La Caja de Compensación Familiar del Cesar, Confasesar, entregó 154 cartas de asignación de subsidios de vivienda. Lo que se quiere es que se sigan postulando, lo importante es que cumplan con todos los requisitos, que si no sale a la primera, sale a la segunda, ustedes vieron hoy, hasta la quinta es la vencida. Bueno, muy contentos, también con la satisfacción del deber cumplido, creemos que esto es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo, beneficio, no tanto de los municipios como también de los departamentos, y es un motor de la economía nacional, entonces creemos que además de contribuir con eso, hacemos un esfuerzo y por eso la Caja de Compensación se convierte en referente, porque además de sus obligaciones, que es la cuota monetaria del subsidio familiar, hacemos un esfuerzo especial en una línea de trabajo que son el tema de vivienda y construcción. ¿Cómo se siente usted personalmente al ver caras felices? Bueno, esto es una satisfacción que en lo personal tenemos con todo el equipo de trabajo, esto no es una tarea que solamente hace el director, esto es una tarea que se debe a un equipo que está alrededor de la dirección, un equipo de trabajo constante, no solamente el equipo de vivienda, sino todo el equipo de Confagesar trabajando para poder transformar estos subsidios en beneficio para las comunidades, en beneficio para nuestros afiliados y para todos en general. En la zona rural estamos contentos, en toda la trayectoria de Confagesar llevamos ya más de 400 millones invertidos en la zona rural, y por primera vez el año pasado entregamos a 27 familias, asignamos 27 subsidios en zona rural en la empresa de palmeras en el área rural de Codasi. Con el alcalde tuvimos una mesa de trabajo, la semana pasada con su equipo de trabajo le presentamos la oferta institucional de Confagesar, dentro de los que en el tema de vivienda, que aquí estuvo hoy la doctora Sandra Cugia acompañándole, le agradecemos por eso y al alcalde, porque nos va a permitir continuar con el tema de Villa Bolivariana, que ahora viene su segunda etapa, y bueno, inicialmente vamos a estar ahí ahí y pendiente de lo que la alcaldía considere que puede utilizar los servicios y la oferta de servicios que tiene Confagesar.